Si no quiere ver este espectáculo, si no quiere que su marido se le pierda, póngale esto. Ya lo va a ver usted. Vamos a recibir entonces, luces, cámara, DM. Divino a eso. ¡Luces de él! Desde Tempán, Guatemala, la zona divino a eso. ¡Luces de él! ¡Recija! En Guatemala, uno de los mejores planes de vota, fue la de la escuela. ¡A secondar de los policías bajos! ¡Lanar! ¡Lanar! ¡Un prisón, una sangre! ¡Lanar! ¡Lanar! ¡Esta es la presentación que el plan de la mitad! ¡Pero bonita, corten! ¡Corten! 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 ¡Otra! ¡Divino Maestro! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete!